Esta noche había que ganar como sea Había que ganar como sea, lo prometimos y lo cumplimos Matt está aquí para dominar a todos El Roche fue muy claro, como siempre habla El Patalea está bien, la verdad me gustó, nos vimos en la madre Pero mira, mira quién trae, no te rajó Le vimos en la madre, por eso se fue luego, luego corriendo No aguantó nada, ¿dónde estás perro? A ver, un mano a mano con él, un mano a mano conmigo, con quien sea Ahora sí, ya te demostramos que aquí, los ingobernables ¿No te acercaste en ningún momento, hijo del pirata? Y además sacaste el solmillo al final para ganar los contiendas No, porque como él empezó a llevar chat, se va a cantar Yo sé volar, yo sé lucha ilógica y también sé caer solo Entonces por eso estamos aquí, porque vamos a demostrar Necesitamos hechos estrellas internacionales Como aquí, este Juventud Guerrera Que pues a su padre le dio una golpiza Le dimos una golpiza Yo te puedo decir, una ciudad internacional Y pues yo también, ahí voy a echar el día Así es Nada que ahí va, hoy demostró Está para grandes cosas, de grandes ligas Así que retamos a todos los perros que están allá afuera Ladrándonos y joreando Copiándonos Bueno, pues vengan aquí, aquí hay una nueva casa Y se llama la nueva lucha libre La superé Con MDA Y vamos a romper esquemas Hoy demostramos que no nada más de la lucha estrella Todas las luchas De cabo a rabo Que estuvieran aventándole dinero Le dimos a la gente lo que quería Así que si ustedes lo mejor Y esperen el mejor cartel Y por cierto Vamos a hacer una rueda de precios Donde Puerta Llega Va a tenerme que pagar con un notario Y va a llevar El dinero Tienen que llevarlo Vamos a ver Tu padre se está poniendo muy interesante Precisamente eso Es la forma de ganarse un millón de pesos Claro, o sea, ahorita no lo puedo hacer Yo le dije que se gano Vamos a hacerlo Que toda la gente Vean una rueda de prensa Ya no rompas contratos Te demostramos que la gente Es lo que invito a todos Que próximamente vamos a anunciar La rueda de prensa Donde vamos a dar a conocer El nuevo cartel Y muchas sorpresas más Porque aquí Las sorpresas Las damos nosotros Ahora Con esta victoria Que ustedes tienen La factura familiar Se hace un poco más amplia Aparece Mada al final Ataca A Force Guerrera A Force Guerrera Contesta Que tiene unos amigos Que pudiera traer Todavía no comenta Acerca de quienes Habían estos amigos Pero Me parece que todavía Hay más Que ver Aquí mismo La super ex ¿Quién crees que sea? ¿Quién crees que sea? La verdad no tengo ya Si me acuerdo De donde Que me hiciera unos amigos Nuestros amigos Les vamos a partir la cara Porque si no son luchadores Se me culestan No sé si me estuve Por dejar de meter miedo O tratar de decir algo Pero Pero ya lo veremos A ver qué pasa Si lo más esperas Lo más importante Es que ya no Que tienen que pagar Y ahora Va a ser esa rueda de prensa Y pues de ahí Yo creo que va a salir Alguien Pero él nos apetazo Y nosotros No nos vamos a quedar así ¿Hay alguien que Que pueda ser En este grupo? No lo sé Pero no están Ni asustados Están bien pagados Pero no Felicidades por la victoria Muchísimas gracias A todos ustedes Y ya lo oyeron Siempre Cuando el jugo lo dice Angé Tiene Tiene